Buenas noches, bienvenidos al día de Estoy de Rojo porque seguimos viviendo la resaca de nuestro ticket a Rusia 2018. La emoción de ver un estadio repleto de camisetas rojas y blancas, una barra que no paró de saltar y de hinchar a su selección. Tanto así que los sismógrafos detectaron un leve temblor en Lima, en el coloso José Díaz, hinchando a nuestra selección mundialista. Una cosa de locas, ese himno cantado a voz en cuello. Estuve ahí y realmente me sentí privilegiada, patriota, henchida de orgullo. Así se sintió Percy Guzmán, que hizo toda la previa, estuvo en el estadio, me encontré con él, estuvo adentro, afuera, entrevistó a Medio Mundo. Esta es una crónica que usted no puede dejar de ver porque somos Mundialoski, somos Mundialoski. Medio Mundo Fueron 36 años de frustraciones. No nos merecíamos seguir viviendo el recuerdo, del jugamos como siempre, del matemáticamente posible. Por eso, a las 9.43 de la noche del último miércoles, la poquita parfum cambió de historia. Lo celebraste con el alma, pero tu corazón estaba con tu mejor amigo. Sabías que tu compadre lo estaba viendo. Sabías que Paolo estaba llorando. Por eso, lloraste también. Como también hicieron la familia, esposa e hijos del flaco Gareca, quienes cuando apenas faltaban algunos segundos para obtener el último cupo mundialista, la emoción los embargó por completo. Después de 36 años, brother. Somos hermanos. Y eso, esa es la respuesta, mirá. Y eso es. ¡Gracias! 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 El miércoles 15 de noviembre quedará para la historia. Muchos peruanos se volcaron al estadio nacional. Todos, absolutamente todos, con la blanquia roja puesta. Contagiados con ese ambiente mundialista que atrajo compatriotas de todos los rincones del Perú y del mundo. Yo vengo de Los Ángeles, California, a representar mi país. Porque lo amo, porque este país sí puede. Arriba Perú, carajo, te amamos. Dios te bendiga toda la vida. Y a toda la gente que estamos, porque te amamos. Te quiero a Perú. Están celebrando por el Perú, ¿no? Sí, por adelantado, obviamente. Viajamos de Trujillo. Acabo de viajar el pulmón por todos los Trujillo, la gente del norte que no ha podido venir. Hoy no hay discriminación, no hay racismo, no hay nada. Y el fair play se juega de corazón. Y yo creo que los chicos van a dejar todo en la cancha, espero. Y bueno, de hecho, hoy día ganamos. Tenemos que ir a Rusia. ¡Ese día, hombres, mujeres, niños, adultos, mestizos, negros, blancos, ricos y pobres, todos juntos fuimos la número 12. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Vos, los de Juan Luis, la vaciló, la vaciló, la vaciló, la vaciló. ¡Vos, los de Juan Luis, la vaciló, 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 la vac bus de la selección. Las calles estuvieron invadidas de hinchas quienes de alguna manera querían acompañar y proteger el camino de los jugadores hasta la calle José Díaz. En este preciso momento el bus de la selección llega al Estadio Nacional. Son las 7 y 55 de la noche y ahí vemos al equipo nacional. Y como aquí todos los hinchas reciben con expectativa y emoción al equipo. Ahí vemos todo el cariño que reciben nuestros seleccionados. Mientras el equipo ingresaba al estadio en los camerinos, la armadura peruana ya estaba ordenada y lista en sus ubicaciones esperando la llegada de los guerreros. A una hora del partido en las afueras muchos hinchas corrían por llegar al estadio a tiempo, todos apurados menos la familia del capitán del futuro Renato Tapia, comandados por su padre, don Luis Tapia. Maestro de Maestro. Hola, 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 Percy. Gracias, compañero. Muy bien, muy bien. Llegando, por el Popular Norte. Sí, pero para el presidente, un saludo no solamente a mi hijo, sino a todos los integrantes de la selección, cuerpo técnico, todo el personal que ha hecho posible que ellos estén en el momento que están. Y hoy día nos va a dar una alegría. Arriba Perú con todos. Arriba Perú, carajo. Arriba Perú, carajo. En la misma calle José Díaz, el ambiente fue de fiesta, de esas que nadie se resiste, como la conductora de este programa, la periodista Pamela Bertis, quien alentó a la selección como una hincha más. Esta noche tenemos que ganar, vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar. La selección, esta noche tenemos que ganar, vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar. Te pareció cantar, este es el calentamiento para adentro, somos el jugador número 12 en las tribunas, eso es. Arriba Perú carajo, arriba Perú, vamos Perú. ¿Va a jugar? Sí, sí va a jugar. ¿Le confirmó? Sí, sí, está confirmado. ¿Y cómo está? ¿Cómo se siente? Está bien, está con todos los ánimos y físicamente está bien. ¿Un mensaje para su hijo? Ya, que la vea bien a todos, que veremos. El mensaje positivo del Padre de Advíncula nos animó a ingresar tranquilos al Templo Patrio y ser testigos del día más importante de nuestras vidas. El ambiental es espectacular y emocionante, se me pone la piel de gallina. Miren cómo está el estadio, señores. Hoy nos vamos a Rusia, hoy nos vamos a Rusia, arriba Perú. Perú, observen, observen. Estoy súper emocionada, súper contenta porque es la primera vez que vengo al estadio, estoy súper, súper, así con toda la adrenalina porque Perú esta noche gana. Esta noche gana. ¿Cuánto gana? 3-1 creo, 3-1. ¿Vamos a Rusia? De todas maneras. Arriba Perú, cara. Arriba Perú, cara. La localía, con 45.000 asistentes en el estadio, asombró a los neozelandeses, quienes con celular en mano, grabaron el aliento peruano cuando salieron a calentar. Ese mismo ambiente también se sintió 15 minutos después, cuando tocó entonar el himno nacional del Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una verdadera fiesta. Todo el estadio alentando a la selección. Más de 32 millones de peruanos hinchando por nuestro equipo, porque hoy nos toca. Hoy tenemos que alcanzar la gloria. Hoy nos vamos a Rusia, arriba Perú, no falta nada para el inicio del partido. ¡Vamos Perú carajo! A las 9 y cuarto de la noche se dio inicio al último encuentro de repechaje frente a Nueva Zelanda. El partido era de vida o muerte y así lo entendió el equipo de Gareca que realizó hasta 3 cambios para esa noche. Por eso, con Ruy Díaz ganamos presión y movilidad. Acvíncula y Polo le dieron velocidad. Farfán quedó más suelto y así, en el minuto 28, Cristian Cueva desbordó con clase el mejor defensor Kiwi Rey y concedió a la Foquita, que vestido de 10, pero con el alma de 9, el honor de pasar a la historia con su golazo. ¡GOL! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Provocó que según una aplicación chilena se active una alerta de sismo por la impresionante emoción vivida. Pero había que ponerle un poco de calma a esa emoción. Y ahí estuvo el profe Gareca, al ras del campo, brindando tranquilidad para la culminación del primer tiempo. Final de los primeros 45 en el Estadio Nacional. Perú le gana 1 a 0 Nueva Zelanda. ¿Gritaste el gol como un loco? Sí, la verdad que me quedé sin voz. Dios quiera que termine el partido y terminemos con el triunfo. La verdad es que te lo van a decir los compañeros. Camino al estadio, dije, es la noche de Jefferson Parfán. Es la noche que Jefferson Parfán debe haber esperado siempre. Y nada, en el relato dije, volviste para hacernos felices a todos. Para el segundo tiempo, Nueva Zelanda intentó manejar el encuentro. Perú aplicó la calma para controlar el partido hasta que en el minuto 64, el córner, cobrado por Cueva y pivoteado por La Foquita, llegó a los pies de la sombra Ramos para aniquilar el arco neozelandés y convertirse en superhéroe nacional, condenando nuestro pasado con aquel golazo. ¡Gol! Sobre mi pecho llevo tus colores, estamos amados contigo, Perú. Somos tus hijos y nos humillemos, y es un día salimos contigo, Perú. ¡Gol! 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 Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur! Hasta ese momento, faltaba media hora, quizá las más largas de nuestras vidas, para alcanzar la gloria. Mientras los minutos corrían, en las tribunas, las esposas de Ricardo Gareca y el asistente técnico, Sergio Santín, vivían el partido de esta manera. Arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, y muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Un mensaje para su esposo, acá la señora Santín también. Un mensaje para su esposo, que nos... Y bueno, que lo amo y que gracias, gracias por dar nuestra alegría, por darle la alegría a toda nuestra familia. Por ejemplo, el hecho que su esposo ya ha logrado el objetivo y nos esté... A pocos minutos, a pocos minutos de llegar un... Y una alegría inmensa, una alegría inmensa. ¿Qué le dijo él antes del partido? Yo muy contenta. ¡Gol! ¡Gol! No, es que no hablé con él, hablé muy poquito. Estaba concentrado y... No, no, hablé con él. ¿Cómo se lo festejo? No sé. En la casa, comiendo pizza. Comiendo pizza, sí. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, díganos a su esposo que muchas gracias por llevarnos al mundial, de verdad. Lo amamos y la amamos a usted también. Bueno, él está agradecido también con ustedes, todos nosotros, mis hijos, y acá todos, somos todos familia. Cuando el reloj marcaba el minuto 89, es decir, a nada, para regresar a una cita mundial, después de largos 36 años, los segundos se hicieron eternos. La ansiada espera, como vio también a la esposa de Ricardo, la señora Gladys. Los familiares del asistente técnico, Sergio Santín, también tenían el corazón estrujado. Ni qué decir de Milton Gareca, quien vivió el pitazo final entre lágrimas. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 En plena celebración, el asistente técnico de la selección y amigo del tigre Sergio Santín se acercó para saludar a su familia. ¡Llama Ricardo! ¡Santín! 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 ¡Llama Ricardo! Fue el mismo Santín quien avisó al flaco dónde estaba ubicada su familia. Es ahí donde vimos por primera vez a Ricardo Gareca conmovido, quien después de abrazar fraternamente a su pupilo, Cristian Cueva, se acercó emocionado a la tribuna para agradecer con los brazos arriba el apoyo y aguante de la mujer de su vida y sus hijos. El técnico fue ovacionado por todos. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Por todo! ¡Estás diciendo una peruana más! ¡Sí! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ella es colombiana! ¡Imaginate! ¡Miren las lágrimas! ¡Claro! 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 ¡Uruguayos! ¡Todos! ¡Todos juntos! ¡¿Qué mensaje a los peruanos?! ¡¿Qué mensaje?! ¡Y de unión! ¡Que esto les sirve para unirse más! ¡Para estar más felices! ¡Las familias! ¡Unirse! Esa unión también se reflejó en Milton y Robertino, los hijos de Gareca, que siguen la carrera de su padre en las divisiones menores del club Vélez Arfield de Argentina. Ellos, emocionados hasta las lágrimas, se abrazaron como todos los peruanos. Milton, Robertino, es un momento muy emocionante para todos los peruanos y ustedes lo viven como unos peruanos más. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque ellos laburaron un montón para esto. Lo lograron, como ellos saben. ¡Que decir a los peruanos! Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias a todos los peruanos ahí, a toda la gente que vino, sobre todo acá, que lo apoyó sobre todo a Rivejo y sobre todo a todos los jugadores que crecieron un montón en toda la etapa que estuvieron. El viejito nos llevó al Mundial después de 36 años, bro. Somos hermanos. Y eso, esa es la respuesta, mirá, eso es, eso. Eso es la respuesta, eso explica todo. La felicidad absoluta por clasificar al Mundial logró que nadie se mueva del estadio. Hasta que las luces se apagaron y los nuevos héroes salieron al campo con la Ushanka rusa en la cabeza. Y a pesar de la inmensa alegría, nunca dejaron de tener presente al capitán Paolo Guerrero. ¡Faolo! 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 y la voz apónica del periodista deportivo Eddie Flechman. La emoción es inmensa, me quedé sin voz. Pasaron 36 años, vine con mi esposa y con mis hijos. Yo quería que ellos vieran la posibilidad de que Perú entre a un mundial. Yo quería que ellos pudieran sentir lo que yo sentí cuando tenía 15 años, cuando clasificó a España 82. ¡Arriba Perú! ¡Feliz, estamos felices! ¡Emocionados! ¡Es increíble! ¡Es un enlace a 120 palpitaciones por minuto! ¡No lloró! ¡Ay, está emocionadísima! Mira, no veo un mundial hace años porque cuando éramos chiquitos estábamos ahí viendo el mundial y sufríamos, ¿no? ¡Qué, 36 años! ¡26 años! ¡Felicidad, hermano! Sí, muchas gracias, muchas gracias. Esto es de todos y ahora disfrutarlo. Es realmente agradecerle mucho por el apoyo que siempre nos tuvieron y la confianza que nos tuvieron. Y nada, ahora celebrar y nada, agradecer a toda esa gente. ¿Qué siente llegar al mundial? ¿Cómo han sentido ustedes como jugadores? Es una emoción indescriptible, aún no lo creemos, ¿no? ¿Y esa camiseta? Ahí está. De mi compadre, de mi compadre, sí, claro. ¿Qué le dirías a tu compadre? Nada, que disfrute este momento, que el gol y el objetivo que hemos logrado se lo dedicamos a él con todo el cariño. Permíteme dar tu mano a su juego. Claro. Nos han llevado al mundial. ¡Wow! Mundial, ¿no? Sí. Emocionado, hermano. Feliz por la gente también. Por ahí escuché que te decían que te aman, ¿no? O sea, todo el Perú. César, 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 Iván. Pero todo el Perú te ama. César, Iván, César, Iván. Yo también te amo. Y que el Perú para en la oreja, porque estamos en el mundial, ¿no? Sí, que todo para en la oreja. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Es un reportaje. Muy como mío. Gracias. Gracias. Llegamos al mundial, vamos a acelerar. Quiero estar la antirota, llego a clasificar. Llegamos al mundial, vamos a acelerar. Gracias a usted, profesor, por creer en los peruanos. Gracias por convertirnos en ganadores. Gracias, Capitán, por dejar el camino despejado. Gracias, Jeffrey, por el alma de Paolo. Gracias, Cuevita, por creer en ti. Gracias, Sombra, por ser el superhéroe de tu hijo. Gracias, Yoshi, por el abrazo. Gracias, Pulga, por el rubro platinado. Gracias, Rayo, por la alegría. Gracias, Renato, por la camiseta. Gracias, Sangalece. Gracias, Caballito, por la celebración. Gracias, Culebra, por los mellizos. Gracias, Aldo, por meter la cara. Gracias, Trauco, por tu sangre, Charapa. Gracias, Mudo, por tus 34 años de sabiduría. Gracias, Orejas, por la sonrisa. Gracias, Selección Nacional, por el mundial.